Estamos convocando para el jueves 9 a la Cámara de Diputados en una sesión que supuestamente se debería tratar el impuesto al canon minero que nos daría a nosotros la posibilidad de seguir discutiendo nuestro salario seguramente en el segundo semestre con los compañeros activos haciendo espejo a los pasivos. Así que, bueno, en una coherencia de pensamiento y acción de estos últimos años de la vocalía, que me acompaña la vocal suplente, estamos convocando a los sectores, digamos, a los jubilados para hacer presencia en la Cámara. Blanca recordaba recién que, bueno, hace bastantes años que ha comenzado esta lucha, estos requerimientos. Coménteme, por favor, Blanca. Bueno, nosotros hace más o menos entre 3 y 4 años hicimos una presentación cuando se estaba por modificar la ley de jubilaciones en la que pedíamos que se incremente el canon minero y que se aplique a otras actividades como sucede al impuesto a los juegos de azar y a la propiedad. En el caso de los que tienen muchas propiedades, que se aplique un impuesto. Todo eso, digamos, para que redunde en ingresos a la caja de previsión social para afrontar el déficit que en ese momento teníamos. Así que, esto que en este momento estamos movilizando para ir a acompañar a la Cámara para que se trate, es consecuencia de lo que ya venimos peleando hace años. Susana, vuelvo a usted en este sentido. Esta situación que se plantea entre el Ejecutivo y el Legislativo parece de nunca acabar, los reclamos se siguen sucediendo y esto que tiene que ver con el pueblo en definitiva que es el que queda en el medio de todo esto. Alguien tiene que destrabar, los representantes del pueblo tienen que ser de pronto exhortados a trabajar en esa misión que les confió precisamente la ciudadanía. Yo creo que uno siempre tiene, lo que menos va a hacer es perder la esperanza, ¿no? La esperanza de que los representantes del pueblo sean eso, los representantes del pueblo que trabajen por el bien común y la seguridad del pueblo y no sobre intereses extraños porque el proyecto del diputado Contreras, que habla de un fideicomiso para obra pública, yo le digo por este medio, digamos, muy expectante a lo que hacen los diputados, los jubilados no comemos cemento, tenemos una familia que mantener, tenemos que vivir cemento y obra pública ya fue de otra época, cuando los intereses de los empresarios y de las mineras eran otros y ya pasó y va el recuerdo para los santacruceños. Por lo tanto le pido a los diputados que son representantes del pueblo y de la provincia que tienen que volver a su pueblo a explicar que la obra pública es importante, pero mucho más importante hoy es la salud, tener una buena salud, mantenerla para los jubilados y por supuesto un buen salario que haga, acorde a la ganasta familiar, cocinen los 12.000 pesos que es más o menos lo que debería ganar cualquier empleado hoy. Bueno, recordamos entonces la convocatoria blanca, ¿es para el día 9? Para el día 9, sí. Y bueno, nosotros esta lucha, que como les digo hace 3 años o 4 empezamos, que lo hicimos en toda la provincia, hicimos varios plenarios y de los cuales se sacó un documento, un proyecto de la creación de un instituto en donde los ingresos estaban dados por estos impuestos. Eso fue presentado a la Cámara de Diputados, a los distintos bloques, fue presentado al Presidente de la Cámara, o sea que es mirar el proyecto ese y ver que ya en su momento luchábamos por la defensa de esos impuestos. Muchas gracias, muchas gracias también Susana. Simplemente el 9, espero una convocatoria masiva. El 9 a las 13 horas, allí seguramente no nos van a dejar entrar porque hace muchos años, estos últimos años en especial la Cámara no es del pueblo, así que bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en, digamos allí, en acompañarnos entre nosotros, la protesta afuera o avalando quizás, quien dice, el tratamiento del proyecto del canon minero impuesto que para los santacruiseños es muy importante. ¡Gracias!